¡Hola Makers! ¡Hola Youtube! Bienvenidos un día más al canal y bueno, deciros que en el vídeo de hoy os traigo un mega haul extenso, por así decirlo, pero de productos terminados. Os dejo con el vídeo. Bueno, en este vídeo tengo que ser súper súper rápida, no me voy a extender mucho en las explicaciones de los productos, pero os voy a decir si repetiría o no. Van a salir por orden aleatorio sin decir si es de cuerpo, de pelo o tal, ¿vale? Lo primero que me encuentro es la crema antiarrugas de Deli Plus, que bueno, no la he acabado del todo, porque ya llevaba mucho tiempo abierta y no me gustaba como huele y no me ha hecho nada. No encuentro que haya sido un buen producto, con lo cual no volveré a repetir. Bueno, este es el desmaquillante de Les Cosmetics de ventas en Carrefour, me gusta muchísimo, siempre que voy repito, vale 2€ y me gusta mucho. Otra cosa que sale por aquí es el anticelulítico de Juliette Crowe o Crowe o como se llame, que me gusta mucho, 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 que ya no lo encuentro en ninguna parte, con lo cual pues es un rollo, porque me gustaba mucho el efecto calor y que sí que notaba eficacia con este anticelulítico. Otra cosa que sale por aquí es el rolón de Essence para las ojeras, para el contorno y bueno, deciros que no me ha gustado, no volveré a repetir, lo único que noto es que me refrescaba la zona porque tiene este tipo de rolón y bueno, que no me ha gustado, no volveré a repetir. Esta es una base de Essence que ya llevaba en mi cajón mucho tiempo y bueno, pues la verdad es que no está mal por el precio que tiene, ya hecha un poquito, pero deciros que lleva mucho tiempo, cubre bastante, sí me ha gustado. Ahora mismo no voy a volver a repetir con esta base porque tengo base de mayor calidad, mayor cobertura, que me gusta mucho más que esta, pero bueno, esta tiene un módico precio, ronda entre los 3-4 euros y la verdad para ser una base low cost me gusta. Otra cosa que sale por aquí es este lip tint de Maybelline New York, no me ha gustado nada, no deja un tinte en el labio, es súper incómodo de llevar porque es como tipo bálsamo, no se queda en el labio fijo y es que se va, o sea, no me gusta nada, es súper incómodo, se me pegan los pelos al labio y no me gusta. O sea, esto, vamos, un desastre. Otra cosa que me ha súper mega encantado, repetiré, sí, 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 es con este gel de baño que es de Tutti Frutti pero que huele a cereza, fresa, piruleta, me gusta muchísimo, queda nada y es que huele tan tan bien y me encanta y su precio fue de 2 euros y repetiré, si es de la marca Farmona. Otra cosa es este contorno de ojos de la marca Deli Plus que lo tenía por ahí ya gastadísimo y bueno, la verdad es que no me he notado nada, no he notado ningún cambio con este corrector o este contorno, perdón. Y bueno, dice que atenúa las bolsas y las ojeras y no, no voy a volver a repetir porque creo que necesito algo con mayor cobertura y de mayor calidad. Otra cosa que sale por aquí es el gel de ducha en crema de palmolive, la verdad es que huele bastante bien y hidrata muy bien la piel. Este huele como a miel y la verdad es que me gusta pero ahora mismo tenemos muchos otros gels en el baño y bueno, ahora mismo no repetiré con él. Otra cosa que sale por aquí es esta crema dentífrica Dentalux que creo que es de venta en Lidl y bueno, la verdad es que nos ha gustado, las encías las respetan muchísimo, no me sangran con esta pasta y la verdad pues está genial. Otra cosa que he estado utilizando es la pastilla esta Ineo y bueno, la verdad es que lo poco que llevo utilizándola me ha gustado bastante. Noto que se me cae muchísimo menos el pelo y la verdad es que la recomiendo. No voy a repetir porque valen un poco caras pero la verdad lo poco que llevo tomándola noto que la caída se ha parado. O sea que genial. Otra cosa que sale por aquí, bueno, son pastas de dientes dentífricos que bueno, licor del polo me gusta mucho, nosotros la utilizamos bastante y me gusta, me gusta y repetiré, sí. Y otra que sale por aquí es la de colgate, la menta fresca y la verdad es que esta no me ha gustado tanto, sinceramente. No sé si es por la fórmula que tiene pero no he notado nada, ni blanqueza, ni blancura, ni nada de nada. O sea que esto pues la verdad es que no es una pasta que me haya gustado en sí, ¿vale? Otra cosa que salió en el haul anterior de productos es este antifelulítico de la marca Farmona que es más bien un smooth así de baño y tal para esfoliarse la piel, las piernas, etc. Y bueno, repetiré sí o sí, la verdad es que lo único que no me gusta de este producto es que dura poquísimo. La verdad es que es verdad que en cada aplicación cuando me he ido al baño me lo he puesto, o sea no he esperado durante semanas, semanas, dos, tres días, no. Todos los días que me he duchado, todos los días la he utilizado, con lo cual supongo que por eso pues se me ha gastado más pronto. Valía 3€ y sí, sí, repetiré y me gusta muchísimo. Tiene un granulito muy pequeño pero a la vez tiene bastante cantidad de gránulos y me gusta muchísimo la espumita que hace, con lo cual pues me gusta, me gusta mucho. Otra cosa que sale por aquí es este gel de vainilla que es del Instituto Español. La verdad es que me gusta, esta marca me gusta muchísimo en gel y sí, sí repetiré. Otra cosa que sale por aquí que es mi querido champú de cebolla, deciros que sí, para mi pelo sí que le viene bien, dice que es estimulante del cabello, que es antioxidante, no tiene paradeno, no huele a cebolla para nada. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho, sí que he notado la crecida de mi pelo porque me hice las mechas californianas, me tuve que cortar mucho el pelo. Y es que lo noto, lo noto muchísimo que en dos meses que lo llevo utilizando me ha crecido bastante el pelo, dos o tres centímetros. Y tengo fotos que en Instagram puse las fotos, o sea que pasaros por mi Instagram y veréis el resultado de este producto porque de verdad me gusta muchísimo como deja el pelo, sobre todo que me aguanta mucho más días limpio, que eso es de agradecer puesto que yo hago mucho deporte y me lo tengo que estar lavando cada dos o tres días, pues con esto puedo aguantar incluso cuatro, no me lo deja nada graso y me encanta, me encanta mucho y repetiré siempre. Otra cosa que sale por aquí es este champú del verano y no, no me gustó nada, es un champú pues ni fu ni fa, o sea no repetiré, costó un euro y estos no me gustan, no me gustan nada. Otra cosa que sale por aquí es el desodorante de Resona que mis chicos lo utilizan, yo lo utilizo, estamos encantados, nos encanta porque tiene mucha cobertura y lo que nos gusta es que al principio huele un poco a la bebera pero con el paso de los minutos desaparece el olor, queda neutro, con lo cual cuando te echa tu colonia o tu body splash o lo que sea no se mezclan los olores y queda muy por pie, o sea y sobre todo la cobertura que aguanta las 24 horas y me gusta muchísimo y bueno, bueno, listo, sí repetiré. Otra cosa que sale por aquí es el agua micelar Dermic, pues la verdad es que me ha ido bastante bien, la recomiendo, ahora mismo tengo la del Garnier con lo cual, pues bueno, esa es la que tengo y sí, sí me gusta y si la encuentro y no encuentro del Garnier, pues puede que repita con esta, pero me gusta más la del Garnier, la verdad, esta tiene una base un poco más aceitosa, con lo cual, pues estoy ahí, pero bueno, esta no me desagrada. Otra cosa que sale por aquí es la mascarilla reparación de Dely Plus, me gusta muchísimo, siempre la tengo en el baño, siempre la compro y huele muy bien y sí, noto el pelo muy nutrido y me encanta, me encanta mucho y repara muy bien lo que es el producto, con lo cual, pues repito, repetiré y me encanta. Otra cosa que sale por aquí es este spray solar, pues eso para las quemaduras y tal, para la playa, que lo compramos en Dely Plus y bueno, tiene un factor de 50, deciros que sí, que protege muy, muy bien, pero que dura nada, o sea, esto mis chicos y yo lo gastamos en ir a la playa ese día, en plan, nos echamos él, nos echamos, o sea, se echó él, me echó yo y ya no había más producto, o sea, un timo, porque nos costó 9 euros y en verdad es que solo tuvimos para una aplicación, una aplicación, o sea, no repetiré con esto. Otra cosa que sale aquí es el shampoo de Vichy, que esto lo utiliza mi pareja y bueno, deciros que le encanta, sobre todo porque él tiene el cuero cabelludo muy graso, mucho, y entonces pues esto va muy bien, es para el control seborreico y es que pues es el shampoo de todos los que ha probado, de verdad, que le va genial y sí, le puede durar el pelo limpio dos días, con lo cual pues lo recomienda y os lo recomiendo si tenéis este problema de mucha grasa en lo que es el cuero cabelludo, es este de Vichy, ¿vale? Otra cosa que sale por aquí es las toallitas estas de Isri, que son de venta en Lidl, la verdad es que no me gustan mucho, con lo cual no las voy a volver a comprar, me gustan mucho más las de Mercadona y las del Día, por supuesto, o sea que estas no repetiré con ellas y nada, unas toallitas. Van saliendo más cosas y bueno, tengo aquí un contorno de ojos que ni siquiera lo he llegado a acabar, porque es que es sumamente asqueroso, o sea, asqueroso, no lo recomiendo, no me hace nada, ni descongestiona como promete, ni nada, con lo cual pues no lo recomiendo ni repetiré con él. Otra cosa que sale por aquí es este eyeliner en líquido de Essence, mirad, es que no me ha gustado nada, o sea, el cupillón es horrible o la parte del aplicador, es que hace un trazo súper gordo y tarda muchísimo en secarse, o sea, no me gusta, pero nada, nada, con lo cual pues hay que tirarlo. Otra cosa que os recomiendo muchísimo son estos lápices, bueno, labiales de Maybelline New York, que son 24 horas, este ya lo tengo muy muy gastado, pero me encantan, su precio sale por 8 euros, están de venta en Mercadona, Primor, Maquillalia, la verdad, me gustan muchísimo, sí que es verdad que duran mucho en el labio, queda efecto mate, y son de estos que tienen dos partes, ¿vale? Este hoy ya lo tengo un poco gastado también, y me gustan muchísimo, y siempre tengo en el cajón pues varios labiales de estos, me gustan. Otra cosa que sale por aquí es este aceite corporal de Christian Light, que, bueno, pues, me gusta muchísimo el olor, y no repetiré con él porque en la marca, pues la verdad es que no, suelo comprar cosas de esta marca, y este aceite me lo regalaron, pero que está muy bien y huele muy bien. Y saco esta base de la marca Biopura, que es anti-aging, anti-edad, y la verdad me gusta muchísimo esta marca, la verdad para ser low cost, porque es que costaba unos 3 euros por ahí, la verdad es que me gusta bastante, ya no tiene, con lo cual no la puedo socear, pero sí, me gusta, no voy a repetir porque lo que he comentado antes, tengo muchísimas bases ahora sin abrir de promociones y tal, que tengo acumuladas, y entonces pues prefiero gastar esas, además son de mayor calidad que esta, esta es una base super low cost, pero bueno, la verdad es que para todos los días vale 3 euros y medio, 4, y no está nada mal, me gusta, y ahora mismo no repetiré, pero os la recomiendo. Chicos, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, porque esta será la primera parte de productos terminados, el vídeo se me ha hecho larguísimo, con lo cual habrá una segunda parte, y nos vemos muy pronto, que muy pronto, en la segunda parte de productos terminados. ¡Gracias!